Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No bailes lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la prisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uh, yeah Ponte encima de mi bellaquita Uh, yeah Dale, música pa' mojarte, bebé Dímelo, flow Rikki Music John El Diver Elenita Párez, baby Long Mike Rich Music Música pa' mojarte, bebé Rich Music Música pa' mojarte, bebé King Música pa' mojarte, bebé Lynette Párez, baby Música pa' mojarte, bebé Alice Unançón Música pa' mojarte, bebé Yo le déjjeito Llega Deuxedas Me Música pa' mojarte, bebé